Estamos con Franco Chatellino, él es esposo de Andrés Soto, bueno, esta persona, la cual, bueno, está toda una localidad, tratando de localizarla, bueno, Franco, momento difícil, bueno, contanos un poquito cómo, no podemos decir qué pasó, pero bueno, cómo se desata toda esta situación. El martes a la mañana, salió, pensé que iba a la farmacia a buscar el remedio, y nada, bueno, yo estaba trabajando acá en el taller y eso, voy para casa, como no lo vi en el comedor ni en la cocina, dije, bueno, se acostó a dormir un rato, porque a veces, por ahí si se despierta la madrugada, por ahí duerme por ahí un rato después a media mañana, el día que no tiene que trabajar, y subí al cuarto y veo que estaba su celular. Cuando veo que estaba su celular me preocupé porque él no sale a ningún lado sin su celular, no es para nada común que él salga sin su celular, pero bueno, si había ido a dos cuadras, o sea, no sé, podía haberse olvidado. Pero como pasó un rato más, ya eran las dos de la tarde, y digo, bueno, por ahí se encuentran con un amigo, digamos, la vida de pueblo, que sé yo. Bueno, llamé al hospital por las dudas, y se sintió mal o cualquier cosa, digamos, él tiene... ¿El sobrefue de alguna afección, digamos, de algún tipo de enfermedad, alguna cosa que, bueno, requiera algún tipo de atención, no inmediata, pero bueno, de cuidado? Él es hipertenso y tomó unas pastillas para la epilepsia, porque tuvo un episodio una vez y preventivamente, bueno, tomé esa medicación, esa medicación lo deprime un poco más, y digamos, y entonces yo dije, bueno, fue lo primero que se me ocurrió fue llamar al hospital. Después, como es una persona, digamos, grande, digamos, dije, bueno, salió a dar una vuelta, salió a caminar, se entretuvo, nada, en ningún momento se me ocurrió, o sea, que pudiera estar pasando algo. Cuando vi que empezaba a hacerse un poco más tarde, él no es de cuando empieza a refrescar quedarse en la calle, ahí me empecé a preocupar realmente, y bueno, volví a ir a la policía, primero volví a ir al hospital, me dijeron que no había nadie, que no estaba internado, que no estaba ahí, y ahí directamente yo me fui a hacer una denuncia a la policía, aunque sé que, digamos, no se puede, o sea, no sé, o pensé que no se hace una denuncia de esa presión de persona en tan pocas horas, pero no es la forma de actuar de Andrés. ¿Cómo fue la atención de la policía? Bueno, ofrecieron el servicio de cámaras, digamos, ¿cuáles fueron las primeras diligencias? Digamos, bueno, al principio me tomaron la denuncia, empezaron la búsqueda, me llamaron al día siguiente, bueno, ellos les van a poder informar mucho mejor que yo, porque realmente estoy bastante nervioso. Ellos, bueno, empezaron a hacer la búsqueda, al día siguiente ya también vinieron de bomberos, de todos lados, de todos los medios, empezaron a buscar la forma, después vinieron, digamos, después ya empezaron a buscarlo con perros, bueno, lo primero que hicieron fue revisar la zona, preguntarle a los vecinos, empezamos a publicar en Facebook, a través de cadenas de los conocidos y todo, si alguien la había visto, revisaron las cámaras desde el momento que yo dije, más o menos, que él se fue en adelante, no aparece en ninguna cámara, nadie llamó para decir que lo vio, lo extraño de esto es que no hay ningún tipo de dato, o sea, ni de conocido, ni de alguien que, aparte de un vecino conocido de la localidad. No, una sola persona lo vio, que bueno, ya lo informó la policía, después, bueno, hay preguntas que, no sé, o sea, prefiero que se las hagan realmente al comisario y demás, que es el que está encargado de la investigación, les va a poder informar mejor, pero, digamos, no hay noticias, nadie lo vio, nadie sabe nada, no sacó un pasaje de colectivo, no se subió a ninguna traffic, no tomó ningún taxi, no alquiló autos. Cabe destacar que él salió sin ningún efecto personal, podemos decir, ¿no? No, lo único que no encuentro de él es el documento, pero no se llevó ni el reloj, que él no sale de casa, o sea, él no suele salir sin reloj, hay ciertas cosas que son muy de él, muy de su forma de ser, o sea, no había ningún plan de nada, o sea, está en la llave del auto, no salió con nada, o sea, no se llevó ni, o sea, él usa una riñonera siempre, o sea, no se llevó la riñonera, es como que, digamos, salió de casa. Franco, bueno, el mensaje, ¿no? Obviamente a todos los vecinos, y bueno, al hacer la nota, esperemos que tome carácter regional, contanos cómo se pueden comunicar con vos, además de las redes sociales. Lo ideal es que llamen a la comisaría de Villa Langostura, o aunque sea que me dejen un papel pegado en la puerta, si es que es alguien que no quiere hablar, pero lo ideal, y digamos, y si me llaman a mí, que sea, digamos, para realmente, para darme información, porque yo, o sea, no es que no quiera atender a todo el mundo, digamos, atiendo, miro todos los mensajes, reviso todos los mensajes, son muchísimos los mensajes de apoyo, de lo que se va reproduciendo y demás, pero no llego a poder visualizar de repente si hay una información que realmente sirva. Por eso lo mejor es policía, bomberos, el geo, los grupos de rescate, la verdad que cualquier cosa sirve, aunque les parezca alguien parecido, aunque sea, no sé, cualquier cosa que pueda llegar a ser una información. Franco, uno nunca sabe hasta dónde llegan este tipo de notas, ¿no? Tu mensaje, en el caso de que él pueda estar viendo la nota. Que lo estés esperando. que si está mal, o sea, que si le pasó algo, que de cualquier forma que pueda expresarse, que yo lo estoy esperando. que me haga saber dónde está. Si hay forma, o si alguien sabe, y él no puede hablar, o sea, si él no está en condiciones de hablar por algún motivo, o lo que fuere, que de alguna manera nos lo hagan saber para poder encontrarlo, porque si necesita ayuda, realmente hay que ayudarlo. o si él no está en condiciones de hablar, o si él no puede 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 hablar. Gracias.